Tenemos en el arranque... ...a... ...el autobot Fabio Agostini a la espectacular... ...Ámbar Montenegro. El autobot dueño de un cuerpo impresionante, una máquina. El autobot Fabio Agostini. Ámbar, ella viene desde Ecuador para deleitarnos con su escultural cuerpo. Sus medidas, atención. Cambie de tono de voz por favor, señor. Atención jefe, 85, 60, 90. Ahora, ¿qué dijo el señor Agostini cuando ingresó, señor? El autobot tiene un cuerpo realmente impresionante, una máquina. El autobot Fabio Agostini, un metro, 92. Cambie de tono. 93. Cambie de tono por favor. ¡Guau! Y vamos a repetir las medidas de Ámbar Montenegro. Ella luce su escultural anatomía. Sus medidas, 85, 60, 90. Y conoce todos sus potenciales porque le da la espalda al jurado y lo muestra con orgullo. ¡Oh! ¡Uy! ¿Y el besito? Ajá. El señor besa cuando quiere. Galante todavía. Bueno, muy bien, fuerte el aplauso para esta pareja, para Fabio Agostini y Ámbar Montenegro. Dos cuerpazos y la opinión del jurado, por favor. A ver. Yo prefiero a Fabio Agostini así como está en Bermudas y cuando sale con los boxers o los hilos dentales. Lo veo mejor así. Ok. Se deforma más las piernas también. Muy bien. Y los brazos que ha sacado están más gruesos ahora, ¿no? Se ha emocionado. Se ha emocionado. Es la primera vez que la veo a Ámbar Montenegro en vivo. La vez pasada no estuve en el programa cuando estuviste. ¿Qué te parece? ¿Puedes dar la vuelta? Porque has visto, has visto la cola espectacular que tiene. Mira, sin llegar a ser tan hilo, hilo, se deforma muy bien. Y las pantorrillas también están muy bien. Impresionante, ¿eh? Sí. A ver, otra vez. Sin celulitis. Escuchen, chicas que tienen celulitis. No hay nada de celulitis. ¿Algún secreto para cortar a Ámbar? ¿Algún secreto para tener ese cuerpo? Comer sano, disciplina, entrenar bien y dormir bien. Ahora es el turno, señor, un ratito, por favor. Es el turno de Milena Zárate. Por favor, discúlpeme, señor. Bueno, sí, definitivamente hay un balance ahí en los cuerpos. Ambos como dibujado, ¿no? Me encanta su cuerpo. Fabio, gracias. Y me parece que el bronceado le queda muy bonito, que tiene muy bien marcadas las abdominales. Está corte porque hay muchos chicos que son grandotes acá o bien formaditos y las paticas pues todas flaquitas y no pasa nada, pero no. Muy buen complemento, la chica hermosa. Tiene un cuerpazo divino. Muy buen, muy buen complemento. Me encantan los dos. Muy bien, muchas gracias a la opinión del jurado. Fuerte el aplauso para esta... Bueno, yo opino... Ay, ya no, ya no me ha visto mi opinión ya. Ya, bueno. Ay, ya, ya. Estamos acá. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Quería opinar y... Ya, palote. Gracias. Tienen que opinar, pues. Un poquito que sea. Ay, ya, Fabio, está papacito. Y yo lo que opinaría es... Más de tócalo, pues. A ver si es verdadero. Te llevaría para mí solita ahí. Y ella no debería estar ahí. Yo debería estar ahí. Los brazos de Fabio. A ver, a ver. Y cógelo, los brazos. A ver. Tócale, pues. A ver. Ay, no. Eres real, Fabio. Todo lo tienes durito. Ay, mejor me salió. Todo durito. Ahí nomás. Amiga, puedes retirarte, por favor. Venga acá, puesta, cachero. Tenemos en el arranque... A... El autobot Fabio Agostini a la espectacular... Ámbar Montenegro. El autobot dueño de un cuerpo impresionante. Una máquina. El autobot Fabio Agostini. Ámbar. Ella viene desde Ecuador para deleitarnos con su escultural cuerpo. Mira. Sus medidas. Atención. Cambie de tono de voz, por favor, señor. Atención, jefe. 85, 60, no. Montenegro, en vivo. La vez pasada no estuve en el programa cuando estuviste. ¿Qué te parece? ¿Puedes dar la vuelta? Porque has visto, has visto la cola espectacular que tiene. Mira, sin llegar a ser tan hilo, hilo, se le forma muy bien. Y las pantorrillas también están muy bien. Impresionante. Sí, a ver, otra vez. Sin celulitis. Escuchen, chicas que tienen celulitis. No hay nada de celulitis. ¿Algún secreto para contar, Ámbar? ¿Algún secreto para tener ese cuerpo? Comer sano, disciplina, entrenar bien y dormir bien. Ahora es el turno, señor. Un ratito, por favor. Es el turno de Milena Zárate. Claro, y lo muestra con orgullo. ¿Y el besito? El señor besa cuando quiere. Galante, todavía. Bueno, muy bien. Fuerte el aplauso para esta pareja, para Fabio Agostini y Ámbar Montenegro. Dos cuerpazos y la opinión del jurado, por favor. A ver. Yo prefiero a Fabio Agostini así como está en Bermudas, cuando sale con los boxers o los hilos dentales. Lo veo mejor así. Ok. De forma más las piernas también. Muy bien. Y los brazos que ha sacado están más gruesos ahora, ¿no? Se han emocionado. Primera vez que la veo a Ámbar Montenegro. 90. Ahora, ¿qué dijo el señor Agostini cuando ingresó, señor? El autobot tiene un cuerpo realmente impresionante. Una máquina. El autobot Fabio Agostini, un metro, 92. Cambie el tono. 93. Cambie el tono, por favor. ¡Wow! Y vamos a repetir las medidas de Ámbar Montenegro. Sí. Ella luce su escultural anatomía. Sus medidas. 85, 60, 90. Y conoce todos sus potenciales porque le da la espalda al cubro. Por favor, discúlpeme, señor Petite. Bueno, sí, definitivamente hay un balance ahí en los cuerpos. Ambos como dibujado, ¿no? Me encanta su cuerpo. Fabio, gracias. Y me parece que el bronceado le queda muy bonito, que tiene muy bien marcadas las abdominales. Está corte porque hay muchos chicos que son grandotes acá o bien formaditos y las paticas pues todas flaquitas y no pasa nada, pero no. Muy buen complemento. La chica hermosa, tiene un cuerpazo divino. Muy buen, muy buen complemento. Me encantan los dos. Muy bien, muchas gracias a los pinos del jurado. ¡Fuerte el aplauso para esta! Bueno, yo opino... Ay, ya no, ya no me opino.